para esta receta vamos a utilizar por este lado tengo pejerrey ya limpio esto de acá lo puedes comprar súper limpio en los mercados supermercados o pesquero en este caso compré en el pesquero aquí tengo medio kilo para hacer el tiradito de ají amarillo por un momento esto lo vamos a dejar por un ladito y para el tiradito por supuesto que vamos a utilizar este tipo de ají amarillo que utilizamos bastante en la cocina peruana esto aquí simplemente vamos a pasar a limpiar de hecho para limpiar es súper fácil y yo lo limpio de esta manera para no agarrar demasiado el ají ni la parte interior para que no me pique la mano estoy utilizando aproximadamente 7 unidades de ají amarillo esto lo vamos a lavar muy bien tengo por aquí un recipiente con agua siempre es recomendable lavarle con sal la sal ayuda que el ají amarillo suelte bote su picante rápido esto lo vamos a soltar unos 40 segundos a un minuto y esto del ají amarillo lo vamos a llevar a sancochar directo en una olla por aquí ya tengo el ají súper lavado bien enjuagado esto aquí lo vamos a sancochar de 10 a 15 minutos si deseas puedes cambiar el agua para retirar todo el picante por lo regular también recomiendo en este punto no taparle el ají normalmente al momento de hervir se evapora si lo tapas se va a concentrar el picante en el agua y va a quedar impregnado en el ají amarillo por eso recomendable sancochar destapado vamos a preparar camote glaseado para hacer el camote glaseado es súper fácil esto de aquí normalmente utilizamos también para acompañar el ceviche lo único que tenemos que hacer vamos a comenzar a pelar muy bien estoy utilizando camote amarillo normalmente es utilizado para para el ceviche el acompañante vamos a retirar toda la cáscara puedes apoyarte también con un pelador una vez que ya tengamos ya el camote bien pelado normalmente se tornea con un cuchillo especial para darle una forma pero desperdicia demasiado producto en este caso simplemente pelamos y vamos a comenzar a cortar el camote de este grosor aproximadamente en aritos y vamos a proceder a hacer el mismo procedimiento para todo nuestro camote esto lo vamos a poner en una cacerola pequeñito lo vamos a llevar a cocinar camote ya está previamente cortado aquí tengo gaseosa fanta sabor a naranja normalmente el glaseado se hace de esta manera bueno al menos yo lo hago de esta manera le voy a poner aproximadamente medio vaso le voy a poner un extra igual de igual manera casi medio vaso de agua por este lado tengo refresco o suco de sabor a naranja le voy a poner solo media cucharadita aquí le vamos a adicionar por este lado tengo anís estrella esto de aquí si no consigues este tipo de anís puedes ponerle incluso solo canela en este caso le vamos a poner dos ramitas de canela y tres trocitos de anís estrella aproximadamente y le vamos a adicionar también dos cucharadas de azúcar puedes utilizar azúcar blanca o azúcar rubia y esto de aquí lo vamos a llevar a cocinar directo al fuego de 10 a 15 minutos aproximadamente a fuego medio siempre hay que estar revisando para que no se reviente el camote vamos a preparar una base para hacer el ceviche bueno vamos a hacer una base súper simple vamos a utilizar estos ingredientes un poquito de culantro tengo un tallito de apio ají limo cebolla y un diente de ajos pelado y esto de la cebolla vamos a comenzar a machacarlo con mucho cuidado vamos a comenzar a aplastar y esto de la cebolla machacado lo vamos a poner en un recipiente de preferencia que sea acero pero a este lado tengo un trocito de quión vamos a comenzar a pelar todo muy bien una vez que está limpio esto de aquí de igual manera vamos a comenzar a machacarlo de esa manera el quión y todos los vegetales que vamos a ponerle ahorita va a comenzar a soltar su sabor esto de igual manera vamos a ponerlo en el recipiente un diente de ajos de igual manera machacado por aquí tengo ají limo esto es indispensable para el ceviche ya que esto es muy aromático de igual manera sólo voy a utilizar la mitad la parte donde tiene la pepa donde también tiene bastante aroma esto de aquí vamos a darle una pequeña machacada para que suelte todo su sabor todo su aroma y esto lo vamos a poner en el recipiente por acá tengo un tallito de apio esto de igual manera si en caso no quieres machacarlo con el cuchillo o se te parece complicado puedes utilizar también un martillo de cocina por aquí tengo culandro pero del culandro si lo que vamos a utilizar sólo va a ser la parte del tallito esto de aquí lo vamos a dejar para más adelante vamos a retirar esa parte de la raíz puedes machacar de esta manera con la cola del cuchillo con mucho cuidado y lo vamos a poner directo en el recipiente por aquí tengo aproximadamente entre 12 a 16 unidades de limón para cortar el limón para ceviche para tiradito la técnica es sólo cortar la punta si cortas por la mitad es posible que puedas cortar la pepa y al momento de exprimir esto va a amargar y para evitar eso simplemente cortamos la parte de la punta de esta manera y todo el limón que cortamos vamos a comenzar a exprimir donde machacamos nuestros vegetales es importante utilizar un colador para detener toda la pepa del limón estoy poniendo aproximadamente entre 14 a 16 unidades de limón va a depender también mucho del tamaño del limón le voy a adicionar también un poquito de pimienta por este lado tengo pimienta entera casi media cucharadita esto vamos a poner una pequeña bolsa y vamos a machacarlo y lo vamos a poner donde está el macerado del ceviche aquí es donde vamos a pasar a condimentar le vamos a poner un poquito de sal un extra de sazonador esto sí es totalmente opcional vamos a mezclar esto muy bien un poquito más de sal y esto de aquí lo vamos a dejar en refrigeración entre 7 a 10 minutos muy importante que lo dejes en frío en refrigeración por aquí ya tengo el ají amarillo ya cocido lo cocinamos entre 10-12 minutos esto lo vamos a vaciar directo en el vaso de la licuadora es recomendable no agregarle nada de agua en este punto esto de aquí lo vamos a licuar solo con aceite vegetal aproximadamente le voy a poner unos 4 o 5 cucharadas de aceite vegetal y esto de acá lo vamos a llevar a licuar esto de la pasta te tiene que quedar un poquito así media espesa y por supuesto le vamos a pasar colador para retirar toda la piel toda la cáscara del ají amarillo y listo ya tenemos una pasta sumamente homogénea la pasta de ají amarillo para hacer el tiradito por este lado el camote lo vamos cocinando aproximadamente ya por 10 minutos en este punto el camote ya está completamente bien cocido y como pueden ver de hecho no se reventó nada lo que pasa que con el azúcar se forma una pequeña capita dura en la parte encima esto de aquí lo vamos a apagar en fuego y lo vamos a conservar en su almíbar esto te puede durar hasta 10 días en refrigeración por aquí ya tengo el pejerrey de hecho lo lavé súper bien y lo dejé en un colador para retirar todo el agua que tiene esto de aquí de hecho en los pesqueros en el mercado que compras normalmente ya lo venden así de limpio lo único que tenemos que retirarle es la parte de la colita y esta parte a veces tiene pequeños huesitos vamos a hacer el mismo procedimiento con todo nuestro pejerrey vamos a limpiar, vamos a retirarle la parte de la cola si en caso tiene un poquito de hueso a los costados también vamos a retirar voy a preparar una chalaquita súper fácil voy a utilizar una unidad de cebolla esto le va a dar textura a tiradito y vamos a comenzar a cortar cortes cuadraditos esto lo vamos a sazonar y vamos a poner en un recipiente también le voy a adicionar ají limo un poquito esto lo vamos a picar muy finito de esta manera aquí mismo también le voy a adicionar un poquito de culandro todo lo vegetal ya está previamente bien lavado le voy a adicionar también un poquito de choclo cocido esto de acá estoy utilizando una unidad de choclo esto desgranamos y lo pusimos a sacochar de 10 a 12 minutos acá tenemos ya macerando 10 minutos en refrigeración esto de acá simplemente vamos a pasar a colarlo lo que vamos a utilizar solo es el jugo de limón ya que los vegetales ya comenzaron a soltar todo su sabor y todo su aroma y todo su aroma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un poquito de chalaquita Vamos a ponerle de esta manera a los costados De hecho es una receta super fácil El pejerrey no es tan caro Un pescado super económico que puedes Hacer estos tipos de preparaciones Vamos a probar provechito Wow esa combinación del ají amarillo Limón con ese toque Picante y esa textura Tan crocante que le da La chalaquita realmente está Super bueno y de hecho está super jugoso Un plato super fácil Super recomendable y super fresco La verdad Como siempre amigos Gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado la receta Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar Déjame saber abajo en los comentarios Cuídense y nos vemos en unos días Con un video nuevo Chau Chau